A lo largo de la historia de la humanidad han surgido grupos de mujeres guerreras como las amazonas o las espartanas. En esta ocasión, nuestro enfoque se dirige hacia el lejano oriente, con especial atención en Japón. Esta sociedad, tradicionalmente belicosa, alberga un destacado colectivo de mujeres guerreras conocidas como las onna bugeisha, un grupo selecto y valeroso de mujeres samurái. Onna bugeisha significa mujer samurái o, de manera más literal, experta en artes marciales femeninas. Este término designaba a las mujeres que recibían una educación en artes marciales similar a la de los samuráis. Estas mujeres provenían de familias de samuráis o bushi, la élite militar que dominó el Japón feudal durante muchos años. Su riguroso entrenamiento las preparaba para el manejo de armas, con el propósito de defender a sus familias, honrar su linaje y proteger sus hogares en tiempos de guerra, cuando la comunidad carecía de la protección de combatientes masculinos. La principal arma de las onna bugeisha era la najinata, la cual contrasta con la katana utilizada por los samuráis varones debido a su mayor versatilidad. La hoja de la najinata es curva en la punta y su asta de gran longitud compensaba la menor fuerza física de las mujeres guerreras frente a un oponente masculino. Además, esta arma resultaba altamente efectiva contra la caballería. Las representaciones de las onna bugeisha casi siempre las muestran con esta arma, y durante el período Edo se establecieron escuelas exclusivamente femeninas para instruir a las mujeres en el uso de la najinata. Aparte de la najinata, las onna bugeisha también empleaban arcos y flechas. Este tipo de armamento, al ser utilizado a distancia, disminuía la importancia de las diferencias físicas entre hombres y mujeres en el campo de batalla. Una de las onna bugeisha más destacadas fue la emperatriz Jingu. Esta mujer recibió una educación en tanto jutsu, el uso de la najinata y el kaiken. Es famosa por liderar a las tropas japonesas en la invasión de Corea en el siglo III, tras la muerte de su esposo, el emperador Chuai, en batalla. La leyenda narra que logró la conquista sin derramamiento de sangre. En 1881 se convirtió en la primera mujer en aparecer en un billete de banco en Japón. Otra de las últimas onna bugeisha históricas fue Nakano Takeko. Nacida en Edo en 1847, fue educada como tal por su maestro, quien la adoptó tras la muerte de sus padres. Dominó las artes marciales y la literatura participando en la guerra Boshin al frente de un grupo de mujeres combatientes que actuaron de manera independiente de los hombres. Durante la batalla de Aissu, después de derrotar a varios enemigos con su najinata, resultó herida en el pecho por un disparo de arma de fuego. Herida de muerte, Nakano Takeko le pidió a su hermana Yuko que la ayudara a llevar a cabo el ritual del seppuku. Su hermana la decapitó, liberándola del deshonor que habría implicado si su cuerpo caía en manos de los enemigos, quienes podrían haberla exhibido como un trofeo. La cabeza de Nakano fue llevada a un templo en Aissu, la tierra natal de su clan, donde se erigió un monumento en su memoria. Tomoe Gosen fue otra de las guerreras samurai más destacadas, formando parte de ese selecto pero influyente grupo de mujeres. Nacida alrededor de 1157 y fallecida aproximadamente en 1247, vivió un periodo considerable para una guerrera de su época. Proveniente de la familia de un respetado samurai, Tomoe creció inmersa en relatos de las gestas de su padre en batalla. Fue él quien la inspiró a seguir su camino como guerrera samurai, proporcionándole una profunda instrucción en el manejo del arco y perfeccionando su habilidad ecuestre hasta la excelencia. Los historiadores no llegan a un consenso sobre si Tomoe Gosen fue la esposa o la concubina de Minamoto Yoshinaka, también conocido como Kiso Yoshinaka, uno de los líderes principales de la revuelta Minamoto contra el gobierno Taira. A pesar de las diferentes interpretaciones sobre la naturaleza de su relación, las fuentes documentales confirman que Tomoe Gosen demostró su valía en el campo de batalla. En aquella época era común que las mujeres de las familias Bushi recibieran algún tipo de entrenamiento marcial, especialmente en el uso de la najinata durante los siglos XVI y XVII. Estas lecciones se impartían como medida de seguridad para ellas y sus familias, aunque se esperaba que no utilizaran sus habilidades marciales si había un guerrero masculino que pudiera protegerlas. Sin embargo, la relación de Tomoe Gosen con su padre fue excepcional. Ella lo respetaba profundamente y seguía cada una de sus órdenes, convirtiéndose en una alumna destacada y sobresaliente. Así, se convirtió en una mujer guerrera sin igual, dejando su huella en la historia como un ejemplo único de valentía y habilidad marcial. Tomoe Gosen se destacó de otras mujeres al participar en las batallas como un soldado más, habiendo ganado su posición mediante victorias en el campo de batalla. Según el Heike Monogatari, una de las crónicas de guerra japonesas más famosas, Tomoe Gosen era descrita de la siguiente manera. Era una mujer de extrema belleza, con una tez pálida y largos cabellos. Además de ser una guerrera valiente, destacaba por su habilidad en el manejo de un arco poderoso. Tanto en combates a caballo como en tierra, sobresalía como un guerrero equivalente a mil. Con una espada en la mano, podía enfrentarse a cualquier demonio o dios, y su caballo salvaje la llevaba incluso por las pendientes más empinadas. Cuando combatían juntos, Minamoto Yoshinaka le ordenaba llevar armadura de metal, una gran espada y flechas para arcos potentes. En numerosas batallas, esta samurái logró una gloria inigualable. Es importante mencionar que la palabra Gosen no era un apellido común. De hecho, después de demostrar su maestría en el arte de la guerra, sólo unos pocos tenían el privilegio de llevar este nombre. Era considerado un título honorífico concedido a valientes guerreros y vencedores en el campo de batalla. Cuentan que en un solo combate, Tomoe Gosen logró dar muerte a 20 guerreros enemigos, lo que la convirtió en una figura temida y respetada. Además de su habilidad en combate, cumplía a la perfección con el código Bushido, que representa todas las virtudes que un guerrero samurái debe poseer. Según el cantar de Heike, Tomoe Gosen era capaz de domar caballos salvajes y cabalgar por peligrosas pendientes. Cuando la batalla era inminente, Minamoto Yoshinaka la enviaba como su primera capitana equipada con una pesada armadura, una enorme espada y un poderoso arco. En esas circunstancias, ella demostraba una valentía y determinación que la destacaban por encima de cualquier otro guerrero a su lado. En los anales de la historia, las mujeres samurái emergen como titanes de valentía y sabiduría. Su legado perdura como una llama ardiente en el alma de la humanidad, recordándonos que el coraje no tiene género ni límites. A través de las eras, estas guerreras intrépidas desafiaron las convenciones y forjaron su destino con la hoja afilada de la determinación.